Quiero decirte con este video que algo Dios está haciendo en medio de tu desierto, en medio de tu mara, algo Dios está haciendo. En este desierto, aunque haya silencio, hay algo que entiendo. Algo Dios está haciendo en este horno de fuego, mi fe está creciendo, porque hay algo que entiendo. Algo Dios está haciendo en este ferozón, con leones rojiendo, yo no tendré miedo. Algo Dios está haciendo en este horno de fuego, mi fe está creciendo, fuerte y disociente. Y me parece que no se ve, que hay algo que entiendo. Algo Dios está haciendo, algo Dios está haciendo. 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 No me sigues sintiendo Que Jesús está muerto Mi Dios no está muerto Pero mi fe me está diciendo Algo Dios está haciendo Algo Dios Díselo Algo Dios Algo Dios Algo Dios está haciendo Algo Dios está haciendo Algo Dios Algo Dios Algo Dios está haciendo en tu vida Algo Dios está haciendo en tu familia Algo Dios está haciendo A favor de ti en tu trabajo Por eso es que tienes que aferrarte A las promesas de Dios Porque algo Dios está haciendo Esta es la palabra que en este día Dios te vino a traer Él está obrando El Señor dijo Yo conozco los pensamientos Que tengo acerca de vosotros Pensamiento de bien Y no de mal Así que agárrate fuerte del Señor Levanta tus manos En medio del desierto Recuérdate que Moisés No debía de bajar las manos En medio de la guerra Contra Malé Porque cada vez que la bajaba Sentía que el pueblo perdía Por eso levanta tu mano Porque lo que el enemigo quiere Es que tú bajes la mano Que bajes la oración Que bajes el ayuno La fidelidad a Dios Para él verte destruido Pero en medio de tu desierto No verás derrota Sino que verás La mano de Dios Defendiéndote Porque cuando Dios Te sacó de Egipto Te sacó Para que camines Bajo la nube de fuego Bajo la columna Aleluya Que él determinó Para tu vida En medio de tu desierto Has visto caer Maná del cielo Has visto Como la ropa Ha crecido sobre ti En tu transcurso De la vida En este ministerio Así que agárrate del Señor Porque algo Dios Está haciendo A veces no entendemos Cómo es que Dios Lo va a culminar Cómo es que Dios Lo hará Pero sí sabemos Que él No se queda De los brazos cruzados Algo Dios Está haciendo Así que Sacúdete en este día Y canta con nosotros Algo Dios Está haciendo Que Dios te bendiga mucho En esta hora Algo Dios